Traicionero Corazón Traicionero Corazón Con este amor está terminado Y ya tratemos de olvidar De olvidar y no pensar En las cosas que han pasado Traicionero Corazón Ayúdame Si su amor y su cariño se llevó Porque me haces recordar Que me dejó Traicionero Corazón Ayúdame Si su amor y su cariño se llevó Tú te enseñas En que yo vuelva a pensar En el amor De esa mujer Que tanto amé En su voz En su pasión En su mirada A ver Te amo En la pared En la pared En la pared Para que todos sepan Que el amor nunca muere Que siempre hay en el mundo Alguien que piensa y quiere Con letras y colores En un lugar vacío Voy a escribir Voy a escribir tu nombre Tu nombre junto al mío Voy a escribir tu nombre En la pared En la pared En la pared Tu nombre y un te amo En la pared En la pared En la pared ¡Rebuje, se pudra! ¡Díselo, brujo! La besa al pasar Para que cuente al amigo Lo que llorando Te dije Que esperan a los hijos A ella En la casa Las alegrías Y si la ves al pasar Trata de que ella te escuche Busca hablar De los años En los años Que juntos Para que ella se olvide ¡Como dice! ¡Como dice! Y si la ves Comentaré Que estoy llorando Que es por eso Que decidí No me comprenda Que abandoné todo Ese falso orgullo Y si la ves Dile que entienda Y si la ves Dile que vuelva ¡Cumbia, cumbia! ¡Eh! ¡Nada para dar! ¡Cantabrujo! Dicen que no tengo Nada para dar Que soy un hombre No sé trabajar Que vivo de sueños Y de vanidad Y que al lado mío Sufrirá La gente no sabe La gente no sabe Que muero por vos Que tenés un gran amor Para entregar Y aunque ellos se muerdan Para vernos mal No lo lograrán Ya lo lograrán Ellos no imaginan Cuando estamos en el lecho Se confunden Nuestros cuerpos Y nuestra respiración Ellos no saben Porque están en otra cosa Son serpientes venenosas No conocen Nuestro amor ¡Cumbia, cumbia! Sigan las palmas Porque con el timbal del pato La máquina de hacer Baitar de lo mal El güiro de Eduardo Fabián El teclado de Lala El bajo de Jeque El carnicero Pollo y del Bocó El rey de la conga El brujo y yo Simplemente somos ¡Títeres! ¡Títeres! Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte ¡Títeres! 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 Me gustaría salir corriendo a buscarme Fuiste mi primer amor Y yo solo soy un cobarde Yo no creía que era imposible olvidarte Hoy el cantiguo llegó Porque no hay tiempo y es tarde Ella tiene que amar Ella tiene que querer Hoy la tengo que olvidar, hoy la tengo que perder Ya vive piquiendo, ya no tiene ganas Solo por compromiso se queda en la cara Este frío maldito penetra en su hueso Ya no lo resisto, prefiero estar muerto Cuando goza conmigo, sé que algo le pasa Cuando cierran los ojos, yo sé que me calla No sé que imagina que hay otro en su cama No la mente está lejos, no puedo alcanzar Se divierte, sé que oculta la verdad No se siente, ella tiene a quien amar Me da bronca saber que terminar Pensando en el hombre que está en su retina Se divierte, sé que oculta la verdad No me siente, ella tiene a quien amar Me da rabia que en mi propia cama Con su pensamiento, con otro me engañan Siguen las cumbias y quizás De la mano del brujo En el cumple de repo para todos ustedes El brujo te canta y te dice No quiero jugar con los sentimientos de esa buena mujer Sabes lo que pasa, no la puedo querer Porque soy así Porque soy así Porque soy así Me gusta la parra de vida y el placer Y hacer el amor con distinta mujer De que no sabía qué le voy a hacer Porque soy así Porque soy así Porque soy así Y de aquel amante que disfruta del amor Y sin darme cuenta de tu herido corazón Lo hago sin pensar Porque así soy yo Y de aquel amante que disfruta del amor Y de aquel amante que disfruta del amor De que no sabía de la realidad Y de aquel amante que disfruta de tu herido Te sientes cuenta no es igual El color es diferente En los dos es lo que deseas yo Tu acto no es llena de siempre Te sientes cuenta no es igual Yo sé bien lo que te gusta Si en la cama fui el primero yo El primero en tener ¿Cómo dice? Te sientes cuenta que Ni te calienta la piel Que no te hace locura No tiene ternura No sabe querer No, 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 no es lo mismo que yo No, no, no No es lo mismo que yo